Y en la misma línea, la Asociación Nacional de Productores de Leche manifestó su respaldo a la creación del Fideicomiso de Colonización. Según su presidente Eduardo Viera, transferir más recursos económicos hacia el Instituto consolidará un instrumento que es esencial para la subsistencia del sector lechero. En el sentido, el gremialista recordó que el encarecimiento del valor de la tierra y la competencia que existe con otros rubros, como lo es la agricultura, dificulta sustancialmente a que el rubro acceda a una nueva fracción del recurso en el futuro. La semana pasada fuimos invitados por la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. Allí concurrimos a dar nuestra opinión y a darle el apoyo a lo que es esta idea de crear un Fideicomiso para Colonización. Por más de que es para potenciar todo lo que es el Instituto de Colonización, que no estamos hablando solamente de productores lecheros, sino de todos los rubros, sabido es de la importancia que tiene el sector lechero y que le ha dado colonización por todo lo que significa. Y creemos que es una cosa buena de poder potenciar la colonización para poder comprar más campo o tierra para adjudicar a gente o productores que tienen un perfil de colonos. Por varias razones, como puede ser el tema del valor de la tierra, lo que se ha incrementado en los últimos años, digo, todo lo que es la competencia que hay por la tierra, de la poca oferta que hay, colonización se ha ido transformando cada vez más en una herramienta imprescindible para muchos productores o futuros productores. Cuando uno ve una fracción que sale en adjudicación y mira inscriptos 30 o 40 personas o productores, quizás de ese número de inscriptos la mitad cumplan con todos los requisitos, lo necesita la tierra, tengan experiencia para trabajar, muchas veces hay gente joven, hijos de productores, pero cuando se adjudica, se adjudica a uno. Y ahí queda mucha gente por el camino, que muchas veces esa gente se pierde, se va a trabajar en la ciudad, a otra cosa. Gente que nació en el medio rural, que tiene, como decía, ese conocimiento, las ganas de quedarse, de vivir, de trabajar en el campo. Y creemos que, como dije recién, el valor de la tierra ha llevado de que para un productor familiar o alguien que quiera iniciarse, es muy difícil poder comprar campo. Entonces creemos que esto es algo realmente muy bueno y que seguramente le va a solucionar, si bien no va a ser la solución mágica para todos, pero seguramente va a ayudar a colaborar a que más gente se pueda acceder a esa tierra que quiere para trabajar y se pueda quedar gente trabajando. Y por lo que vimos, por lo que nos transmitían los propios diputados que integran la comisión, la idea era de darle rápido tratamiento a esto, tenemos entendido que fue aprobado en esa comisión, que ahora pasó al plenario de la Cámara de Diputados y que de ser aprobado ahí, seguramente va a pasar al Senado.